3, 2, 1, tiempo Yo, yo, me daré tiempo como en la música No sé si entrar papá porque no sé de acústica Solo sé que voy a reventar con la guitarra de Paco de Lucía Hoy en día Lo canta en FOMC ¿Quieres hablar de música, rapeas y LMC? Si pareces el Nocre tirando un frío Una inteligencia artificial con temas del grind ¿Qué me cuentas tú, mal bro? ¿De el grind o el Nocre no soy yo? Yo sería Thor porque toco con el bastillo Un poco el piano de bandón El bastillo toca el xilófono Pero no eres rapero cuando te dan un micrófono Es verdad, lo dice de verdad, ¿eh? Contra el E33 estuve en Hábiles Me da igual, hermano, porque tú no vales Te respeto, eres mi compadre Me debo a entrapear con un puto micrófono Sigo la música, rompo cuerdas vocales Cuerdas vocales en la raja Yo también me la esfuerzo metido en la caja Es verdad, esto es esperanza Pero por la música no pases confianzas No paso confianzas Al final a este chaval le doy un repaso Tú tienes cara de Mona Lisa y yo Lisa Tocando el saxo dentro del saxo Me da igual, me da igual, me da igual Quieren hacerlo contra mí Pero no valen ni para el cluedo Soy el asesino, te quedas pa' luego Eres un segundón, J Balvin y Quevedo Me da igual J Balvin, me da igual Quevedo Porque son raperos mainstream, me comen los huevos Porque pongo corazón, pulmón y la alegría de rapero ¿Qué va a ser la siguiente? ¿Que rapeas como un esquizo y no lo haces por dinero? Como todos los raperos Pero te doy por el culo para ser sincero Mano, creo que eres tonto Y creo que desde pequeño tocabas el xilófono Como dices que lo hago por dinero He venido de viaje y son casi mil kilómetros ¿Te doy la enhorabuena? ¿O qué? Te lo digo yo, mi brother No me sé ni tu nombre Te voy a llamar nocre No compares a Casey con Joque No es Joque que dices hombre Estoy de acuerdo con que no te sepan mi nombre Pero después de esta batalla Te faltarán agallas Te acordarás de mi acorde Me acordaré de tu acorde El que siempre grita pero nunca me responde Eres más hombre Ni me acordé ni me acordaré de tu nombre ¡Ruido! ¡Ruido! ¡Ruido para el de todos! ¡Ruido para el chaval! ¡Ruido para el de todos!